La Audiencia de Navarra acuerda mantener en libertad provisional al Guardia Civil de la Manada, acusado de intentar renovar su pasaporte. El fallo, adoptado por mayoría de 2 a 1 con el voto discrepante del presidente del tribunal, rechaza la petición de encarcelamiento de las acusaciones por quebrantamiento de medida cautelar y no ve riesgo de fuga. Antonio Manuel Guerrero, según su versión, acudió a la Comisaría Sevillana de Tablada el pasado 25 de junio porque debía entregar el pasaporte, tal y como fija en las medidas cautelares de su libertad provisional, pero no lo tenía en su poder y además creía que podía estar caducado. Según un informe de la policía, Guerrero pidió renovar su pasaporte y se marchó cuando se le comunicó que el sistema alertaba de que no podía hacerlo, ya que tiene prohibido salir del país y debe entregar su pasaporte en los juzgados. Para los magistrados, la prueba practicada pone de manifiesto que la actuación de Guerrero en ningún momento estuvo encaminada a procurar el incumplimiento de las medidas cautelares. Los miembros de la manada, condenados a nueve años de cárcel por abusar de una joven de 18 años, en los San Fermines de 2016, quedaron en libertad provisional con medidas cautelares tras abonar 6.000 euros de fianza cada uno.